Vamos con otro tema. Está bueno que reparen la calle. Así es. Pero, ¿qué dice este comerciante? Que ya van muchos días, está todo vallado, no se ve actividad y por lo tanto no hay actividad en los comercios. Claro, la preocupación está en Perón y La Pri. Hemos descrito allí, había un gran pozo que debía ser arreglado, una reparación que se estaba realizando, que se está ejecutando. Pero ya han transcurrido 10 días, les han bajado en un 50% las ventas, dependen fundamentalmente del paso en el lugar y piden celeridad y además que haya mayor cartelería. Dicen que de noche hay sectores que no se ven. Peligra. Así es. Hace aproximadamente 9 días han cortado la calle Perón. Acá somos más de 10 comercios en el barrio que vivimos del tránsito de la gente. Y bueno, está totalmente cortado y pasa por el sentido de que hace 5 días que han dejado un pozo de más de 15 metros de diámetro, viste, y no venió más nadie a trabajar. Y bueno, los vemos afectados de una manera muy, muy, muy grave. De hecho, es peligroso, más allá de lo comercial, lo nuestro, que es preocupante. No hay una marca, una cinta, nada, y pasan criaturas, familias permanentemente. No hay una demarcación, nada. Parece tierra de nadie cuando estamos a 12 cuadras de la plaza, ¿me entendés? Es una cosa bastante preocupante. ¿Y cuánto los ha afectado en la actividad comercial el corte? Calculamos que más de un 50% porque no pasan vehículos, ni motos, ni peatones. Estamos todos en la misma porque dialogamos con los vecinos, somos un grupo acá de comerciantes bastante unidos, y estamos todos en la misma, viste, y estamos preocupados porque no pasa gente tan sencillo como eso. Ni siquiera peatones, este es un lugar fundamentalmente de vehículos, ¿no? Sí, de vehículos, sí, pero peatones tampoco porque se ven afectados. Tenemos un súper del otro lado, había muy grande, de muchos años, y bueno, y al no pasar gente para el súper, no hay tránsito. ¿Y ustedes creen que se podría dar mayor celeridad a la obra? Claro, imagínate que trabajaron los primeros dos días, sí, día y noche, hicieron un trabajo bárbaro porque se los vio, y uno estaba preocupado y iba y veía, pero hace exactamente seis días hoy que no vino más nadie. La obra está parada con la lluvia, ustedes si sacan las imágenes se darán cuenta, se ha llenado ese pozo gigante, las casas de los vecinos están en el aire, literalmente, porque tenés la vereda y vos te vas a fijar que debajo de la vereda está en el aire, la casa en el aire tiene, es preocupante. La obra está parada con la lluvia, ya está parada con la lluvia,